Buenas tardes, saludos cordiales a los compañeros, a la audiencia de Sin Falta por Radio Nacional del Paraguay 920 AM, 16 con 3 minutos en marcha esta primera emisión Los vamos a acompañar a partir de hoy los martes y jueves de 16 a 17.30 Aquí por la 920 AM Saludamos a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos Desde hoy comienza esta nueva propuesta radial llamada Sin Falta Vamos a ir saludando a quienes nos acompañan en este nuevo emprendimiento Sin antes agradecer a los directivos de la radio, a los directivos de la SICOM Por permitirnos este espacio, por dejarnos estar al aire desde hoy Hablando de fútbol, hablando de deportes en general La idea es un programa deportivo con una propuesta diferente Esa es la idea, por lo menos tratar de sacar algo más A tratar de hablar de algo más, aparte de lo relacionado al fútbol o al deporte propiamente Me van a acompañar desde hoy Delia Gamarra, Laura Morel, Blanca Paz está en la producción Está Faustino Mesa como nuestro operador de turno Voy saludando a las chicas quienes están desde hoy Haciendo esto que se llama Sin Falta aquí por Radio Nacional del Paraguay ¿Cómo estás Delia Gamarra? Buenas tardes Buenas tardes Federico, buenas tardes a la audiencia de la 920 AM Radio Nacional del Paraguay Y bueno, volvemos con la idea de Sin Falta después de un largo descanso Y agradeciendo por sobre todo a la gente de la radio, a la Radio Nacional del Paraguay A la gente de la SICOM por nuevamente permitirnos arrancar esta idea de Sin Falta Una propuesta diferente dentro de todo lo habitual que tenemos Así que vamos a hablar de todo, vamos a tener muchísima información Y sobre todo vamos a ir descubriendo algunos personajes a lo largo de todas nuestras transmisiones Sin Falta estuvo al aire hasta el 2012, 2013 si no me equivoco Creo que sí Ustedes que comenzaron el ciclo con Blanca Blanca Paz, estaba Laurita Morel, Maura Escobar Estuvimos unas cuantas, arrancamos unas cuantas las ideas Pero algunas se quedaron por el camino lamentablemente Y terminamos Blanquita, Laura y yo Así que volvemos con la idea, nuevas incorporaciones, nuevas ideas Así que esperemos que la audiencia, nuestra audiencia nocturna Se pase a la audiencia de los martes y los jueves de 16 a 17.30 Laura Morel, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Federico, Delia, un saludo a la audiencia Nuestra promo bien dice no hay primera sin segunda Y estamos acá de vuelta, de vuelta en la que ya podríamos decir que es nuestra casa Radio Nacional, ahora agradezco también yo por habernos dado nuevamente este espacio Y como dice Delia, en un nuevo horario Así que vamos a ver si aquellos habituales, oyentes que teníamos nosotros ya cerca de la medianoche De repente cambian un poco y nos acompañan con una propuesta que tiene la esencia de lo primero Porque ahora tratamos de ampliar un poquito más el campo Y de entrada ya tenemos un súper refuerzo, ¿verdad? Federico Así que bienvenido al grupo de las chicas Muchas gracias, gracias a Blanca y a ustedes en serio por permitirme estar aquí En la conducción de esta nueva propuesta llamada Sin Falta Le repetimos a la audiencia, los vamos a acompañar de 16 a 17.30 Los martes y jueves desde hoy Aquí por Radio Nacional del Paraguay en la frecuencia 9.20 AM Vamos a saludar en minutos a José Luis Chilaver Va a ser nuestro primer entrevistado de este nuevo ciclo Hay muchos temas para tocar con José Luis Un referente, un histórico de la selección paraguaya Para mí, en lo personal, el jugador más importante de la historia de la selección paraguaya No sé si comparten esa opinión Hasta ahora, además de ser el más importante, el más polémico Porque sepamos que Chilaver marca una historia en la selección paraguaya En el fútbol paraguayo De hecho que elevando el caché del fútbol paraguayo fuera de nuestro país Con grandes participaciones en sus equipos Y bueno, convirtiéndose también en el arquero Que más goles ha convertido hasta el tiempo de su retirada Así que vamos a hablar con él Vamos a tratar de conocer todo lo que se refiere Pero en otra faceta, no solamente la faceta polémica Vamos a tratar de hablar con él de todo un poco Más abierto, más distendido Vamos a tratar de sacarle algún tipo de opinión Con respecto a toda la actualidad del fútbol paraguayo Y sobre todo de la CONMEBOL Que es el tema candente Que por supuesto, no podemos escapar Queremos saber qué opina José Luis Chilaver Aunque muchos dicen No, pero qué va a opinar él No, la verdad que sí Porque él en algún momento también Se habló mucho de su llegada a la Asociación Paraguayo de Fútbol Se habló de su candidatura Entonces todas esas cosas es la que vamos a ir hablando En nuestro programa número uno Con el número uno Yo particularmente soy de la que cree que no existe Y no sé si va a llegar a existir Un mejor representante del fútbol paraguayo Porque José Luis Chilaver ¿Esa es otra opinión? Claro, esa es mi opinión Muchos nos hablarán de Arseñorico Yo no lo vi jugar Yo lo vi a Chilaver Yo lo vi a Chilaver Haciendo atajadas increíbles Metiendo goles memorables Levantando trofeos de mejor arquero del mundo En más de una ocasión O sea, si me voy a las estadísticas Si me voy a los datos Si me voy a lo que yo vi Para mí, José Luis Chilaver Es el mejor futbolista que tuvo Paraguay hasta hoy día También ha dejado su sello El único mejor arquero del mundo paraguayo Premiado en dos ocasiones en su momento Un gran arquero, un gran jugador Es cierto, tiene su lado polémico Estamos de acuerdo con eso Pero dejó bien en alto la imagen del jugador paraguayo En el tiempo en el que él estuvo Podemos estar de acuerdo con algunas actitudes Y hasta con algunas declaraciones suyas Después de que se haya retirado Pero dentro de la cancha me parece Forjó una imagen importante Y una imagen que hasta aquí Nadie ha podido cambiar Del jugador paraguayo Ha sido, me parece El mejor capitán que tuvo La selección paraguaya a lo largo de la historia Después han venido otros Con el respeto que se merecen También han sido jugadores importantes Para la historia del fútbol paraguayo Para la selección puntualmente Pero... Su sola presencia No llegan Sí, 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 totalmente No llegan al nivel que tuvo José Luis Chilabera en su momento Totalmente Bueno, con él vamos a hablar hoy Más adelante Aquí en Sin Falta ¿Cómo estamos en las redes sociales, Laura? Nos puedes acompañar Tanto en Facebook Como en Twitter En Twitter estamos En arroba Sin falta PY Hoy ponemos Quien quiera hacerle alguna consulta Al Chila Con el hashtag Chilan Sin Falta Puede comentar Y en Facebook También estamos Con la cuenta Sin Falta Tanto en Facebook Como en Twitter Constantemente Nos pueden estar acompañando Siguiendo 16,9 minutos Saludamos a nuestro entrevistado El día José Luis Chilabera ¿Cómo estás José Luis? Te saluda Federico Villalba Estamos en Sin Falta Aquí por Radio Nacional Buenas tardes Hola Federico Es un gusto estar contigo Con todas las chicas ahí Es un placer Y desearles lo mejor No tengo duda Que Que el programa Sin Falta Va a ser un éxito Ahí en nuestro país Porque saben mucho de fútbol Muchas gracias José Luis Gracias por los deseos Y las palabras ¿Por dónde estás José Luis actualmente? Y retorné Estuve por Estados Unidos Por cuestión de Trabajo y vacaciones también Después de 25 días Estoy acá en Buenos Aires En Buenos Aires Y estuviste Decías por Por los Estados Unidos De vacaciones ¿Qué hace por ejemplo Un tipo como José Luis Chilabera En sus vacaciones? Y fundamentalmente Mirar Qué negocios uno puede Puede buscar Puede hacer O sea Buscar inversiones Y también Reunirme con empresarios Para llevar Inversionistas A nuestro país Un saludo a Chilabert Un saludo a Laura ¿Esas son vacaciones? Se les puede llamar así Porque al final Seguís trabajando O sea ¿Hay algún momento En que realmente Estás de vacaciones Chilabert Y realmente Uno disfruta O sea Teniendo trabajo También Obviamente Las dos cosas Se puede hacer Tuve la gran oportunidad De estar con Con la familia Estar por Nueva York Estar en Los Ángeles Miami Obviamente Y bueno Lo interesante Es que Por ahí La gente Que nos vio Jugar Al fútbol Obviamente Pateando una pelota Piensa que Nuestro mundo Termina solo ahí Yo creo que Si uno es inteligente Pues Se puede manejar Y Aprovechar muy bien Lo que Le ha generado A uno El fútbol Porque El fútbol Te abre muchas puertas Y bueno Yo tuve Yo siempre digo La fortuna De haber logrado Todo en el mundo Del fútbol Porque Y eso ayuda muchísimo Y en cada lugar Donde voy En cada país Pues me reconocen Y trato de aprovechar Al máximo A ver José Luis ¿Puede un tipo Como vos Caminar tranquilo Por los Estados Unidos? Digo Se acerca alguien Cada cierto tiempo A pedir una foto Un autógrafo ¿Cómo es eso? Bueno En Nueva York Obviamente También Se puede caminar Tranquilo Pero te piden fotos Autógrafos En Miami Más Por la colectividad latina Que hay En Japón Obviamente Es mucho más difícil Porque son mucho más fanáticos Y Ahí me adoran Bueno Bueno Lo interesante Es que Los 24 25 años Que uno ha jugado El fútbol Por ahí Mucha gente Que no está escuchando Piensan Y solamente ven Lo que uno ha logrado En el terreno de juego Pero para eso Pues Había que pasar Las penurias Que pasan Los chicos Que nacen En cuna humilde Como lo he sido yo Con mi familia Y luchar Y soñar Por eso Lo bueno Y el mensaje Para los padres Que Los llevan todos los días Todos los días A sus hijos A jugar En una escuela De fútbol O en las divisiones Menores De cada lugar Hay que apoyar A los chicos Y fundamentalmente Decirles Que lamentablemente Son pocos Los que llegan Pero a la vez Hay que tener en cuenta Que hay muchos caminos Difíciles Pero no hay que bajar Los brazos Para eso Para eso también Es importante Decirle a los chicos Que primero Tienen que estudiar Después practicar Cualquier deporte No solamente El fútbol José Luis Chilaver Te saluda Adelia Gamarra ¿Cómo estás? Un placer En escuchar Igualmente Igualmente Hablas de 25 años De carrera futbolística José Luis ¿En qué momento Arranca Ese emprendimiento De bueno Forjar algún tipo De negocios En tu vida? Y gracias al fútbol O sea Tuve la hermosa oportunidad De viajar Como les decía De conocer países Y por ahí Cuando Algunos compañeros O sea Cuando una delegación Va A un país Te van Nosotros conocemos El aeropuerto El hotel El estadio Del estadio El aeropuerto Y al Retornar después ¿Ok? Entonces Yo siempre pedía Permiso A los entrenadores Y me iba Y caminaba En el barrio Y miraba Cómo era Cómo vivía La gente Qué es lo que consumía Miraba Los supermercados Miraba Cómo se vestían Siempre Me llamó la atención Eso Mirar al margen De lo que Uno estaba trabajando En ese momento En este caso El fútbol Y bueno Por eso tuve Una visión De que Por ahí A muchos Le llamarán O en nuestro país Tenemos Tanto sabio Del fútbol De que Hoy en día Con los cibernautas Que hay Que escriben Tantas tonterías A veces Empiezan a decir Cuando uno dice De frente a las cosas Molesta Y dicen que Bueno Esto ya fueron Ya fue Épocas pasadas Lamentablemente En nuestro país No se sabe Valorar A los exitosos Y fundamentalmente El éxito Genera mucha envidia Y lamentablemente En nuestro país Hay mucha gente Que yo creo Que es una Herencia De la dictadura Que tuvimos Por ahí Una persona Exitosa Molesta Y la gente Mediocre En vez de Preocuparse De pensar O buscar Cómo hizo esa persona Para llegar tan lejos Trata de destruirte Entonces Nunca me paré A pensar Por eso Uno llegó A donde está Y fundamentalmente Decirle a los jóvenes Que Uno siempre tiene Que confiar En la fuerza En las condiciones Que uno tiene Y nosotros Somos privilegiados Que Dios nos dio Esa hermosa oportunidad De tener las condiciones Para jugar al fútbol ¿Por qué después del fútbol Ya no te vimos En el fútbol Directamente José Luis? Digo Como técnico En algún cargo Directivo O algún cargo Administrativo De un club O de la APF Tal vez Desde que Fui jugador Siempre fui un líder Siempre fui un líder Tratando de Tratar de De que se tome Conciencia De la manera De que hay que Trabajar Para poder llegar Al éxito Fíjense ustedes Antes de que Yo me metiese En la selección De Paraguay Los jugadores O sea La selección De Paraguay Entraban a las 10 De la mañana Obviamente Con el calor Que hace nuestro país Y nuestra gente Que le encanta Salir de noche La noche Es contraria A los deportistas Desde mi llegada Se movió Se cambió todo Le manifesté En su momento A Oscar Harrison Que era el presidente De que habría que Entrar a las 7 De la mañana Y terminar a las 9 Obviamente Había jugadores Que se molestaban Todo eso Pero bueno En esto es muy fácil Si uno quiere El éxito Tiene que tener disciplina Tiene que tener organización Y fundamentalmente El respeto Entre todos Saber lo que era Estar entre el medio De jugadores De Cerro Y Olimpia Que traían Los problemas Que hasta hoy Existen todavía Lamentablemente En nuestro país Discutir Pelearse en un partido O sea De selección Entonces Meterme en el hielo Juntarle a todo Decirle Pero por qué Se tienen que pelear Si todos somos paraguayos Acá no hay cerro Ni Olimpia Ni Luqueño Ni Guaraní Todos somos paraguayos Diremos todos juntos Y bueno Esa fue la virtud De tratar de ser Un líder positivo De ayudar Y que en el cual Yo eternamente Voy a estar agradecido Porque La etapa nuestra En la selección de Paraguay Fue una manera Excelente Brillante Y le enseñamos el camino Para que hoy en día La selección de Paraguay Tratase de jugar De igual a igual A Brasil y Argentina Anteriormente Le tenían miedo Entonces Ese éxito Que Que lo hemos logrado Entre todos Los compañeros Yo digo De De ese Mundial Maravilloso Que jugamos Por ejemplo En el 98 Van a pasar miles de años Y Paraguay Nunca va a tener Un equipo como ese José Luis Hablas de tantas De tantas cosas Que realmente Son reales Yo por ejemplo Tengo un niñito Que va a la escuela De fútbol Y cuesta muchísimo Hoy en día La disciplina Los padres Ya casi no No acompañan Ese aprendizaje Del colegio Con la escuela De fútbol Queremos también Aparte De todo esto Meternos un poquitito Contigo Con respecto A la realidad Del fútbol Paraguayo Todo este movimiento En la Asociación Paraguaya De fútbol ¿Qué opinas? ¿Cómo ves Que se realizó La sucesión? ¿Cómo pensás? ¿Qué opinión Te merece La sucesión De Alejandro Domínguez En la Asociación Paraguaya De fútbol? Primero que Para profundizar Las cosas Hay que decirles bien Para informarle bien A la gente Que no está Escuchando Que son miles De personas Millones De personas De Paraguay Que escucha Radio Nacional Lo interesante Es que Alejandro Domínguez Nunca jugó Al fútbol Fue vicepresidente De Juan Ángel Naput Juan Ángel Naput Durante su gestión Nunca hizo Una auditoría Nunca Mostró Los contratos Con la Telefonía Celular Partigo Nunca mostró Los contratos Con Coca-Cola Nunca mostró Contratos Con Adidas Alejandro Domínguez Hizo lo mismo E inclusive Le ha sancionado A un directivo Creo que Olimpia de Itá Que es el gerenciador Por manifestar De que Los 40 millones Que le daban A Olimpia de Itá Para todo El gasto Del año Que es irrisorio El hombre Había manifestado Que por favor Que ese dinero Es irrisorio Es una falta De respeto Me parece Perfecto Con la cantidad De dinero Que le ingresa A la APF Si Alejandro Domínguez Nunca transparentó Nunca hizo Ni una auditoría Y fue Prácticamente El testaferro Prácticamente De Juan Ángel Laput Hoy en día Presidente De la CONMEBOL Yo creo que Es una aberración Es una bofetada Es una vergüenza ¿Por qué? Porque si no ha hecho Una auditoría En la APF Menos va a ser En la CONMEBOL Y ya ahora Ustedes fíjense Lo que está pasando En la CONMEBOL Le han dado Amnistía A clubes como Boca Juniors Después del incidente Que pasó Acá en Buenos Aires Contra River Y en el cual Eso es un hecho Muy grave Que por ahí Muchos no Lo dejan pasar Pero Para el fútbol Eso es gravísimo Y otra cosa Y otra cosa fundamental Que la corrupción Sigue Lamentablemente En la CONMEBOL Y nunca Obviamente Si estos personajes No terminan presos No se va a terminar Analicen ustedes ¿Quién es la cara visible? ¿Quién es el que Va a defender Los intereses Del Fundo de Sudamérica Ante la FIFA? Luis Segura Presidente O sea ¿De qué cambio Me están hablando? Entonces La corrupción Sigue Lamentablemente Y bueno Ojalá Que la Asociación Paraguaya de Fútbol Existiese Exista Una Elección libre Que se presente Los candidatos Y bueno Que de ahí Que lo elijan Al mejor candidato Está bien hecha La lectura De que Esa amnistía Que recibió Recibió Boca Con las otras Resoluciones Que se dieron Es el precio Digamos Que tuvo que pagar Alejandro Por ese Por ese triunfo Por unanimidad Para la silla presidencial De la CONMEBOL ¿Verdad? Lo que ocurre Es que Todo lo que están Alrededor del Comité Ejecutivo Fueron todos Personajes Que estuvieron Alrededor de Juan Ángel Laput Juan Ángel Laput Era vicepresidente Eugenio Figueredo Figueredo a la vez Era de Leos O sea Sigue la misma Cofradía Ustedes que están ahí Tienen que tener en cuenta Ahora veo Que le han sancionado Al presidente Del Club Olimpia Al señor Trovato Y manifestando Creo que es No sé si es Presidente del tribunal O el señor Prono Diciendo que le había faltado Al respeto Al presidente Y yo diría Y si El jugador De Cerro Portoño Sacó el balón Con la mano Debajo el arco Y no cobra un penal Y si Por esas cosas De la vida Olimpia hubiera Se ha eliminado Entonces Todo lo que invirtieron Los directivos Del Olimpia Todo eso Para soñar Salir campeón Entonces ¿Cómo? Ahora lo sancionan Y yo le diría Qué casualidad Que este señor Prono Está en el tribunal En la APF Y también está En la comisión de ética De la CONMEBOL O sea Qué raro ¿No? Pero bueno Yo creo que es Yo creo que tiene Cierta similitud Y afinidades Muy cercanas Con la familia De Juan Ángel Laput Por eso está ahí Pero bueno Está arraigado Obviamente La corrupción Y es una pena Porque así están matando El fútbol De nuestro país Porque A mí me encanta Que existan Empresarios Como Trobato Como Zapal Como Acosta O Figueredo O el mismo caso De Enluque De los Daer Que inviertan En el fútbol Porque Si uno analiza Así comportándose Así Sancionándolo injustamente Yo creo que Están matando El fútbol Figúrense ustedes Si estos empresarios Se van a sus casas Y no aportan Más nada Para el club Se muere El fútbol paraguayo Esa es la realidad Y acá lo que hay que hacer Entre todos Potenciar Y buscar El camino La transparencia Y que sea La igualdad Para todos No solamente Para los amigos Sobre la APF José Luis Hay varios candidatos O varios Que se proyectan Como candidatos Hasta aquí Uno de los que ha Confirmado su candidatura Es Federico Acosta Se habla de Miguel Figueredo Se habla hasta Del propio Ramón González Daer Quienes pugnarán Por el sillón presidencial De la APF ¿Tenés alguna opinión Con respecto a esto? No, yo lo único Que pretendo Ojalá Ojalá que algún día De la Asociación Paraguaya De fútbol Se pueda trabajar Como se tiene que manejar Profesionalmente Y obviamente Contratar a profesionales Que realmente sepa La mentalidad del futbolista paraguayo Porque lamentablemente Hace mucho tiempo A esta parte La selección de Paraguay En la categoría de menores No ha ido a ningún lado ¿Por qué? Porque se ha trabajado Tan mal Porque nuestros chicos Se acostumbran A ganar los primeros partidos Pero cuando Verdaderamente Hay que ganar Una situación límite Eso Hay una palabra Dentro de la psicología Y fundamentalmente Como yo doy charla De liderazgo Hay una palabra Muy importante Que hay que saberlo Manejar y superar Que es el miedo escénico Entonces Eso se trabaja Desde chico Desde los 12 años En adelante Para que el chico Este preparado Cuando tiene la responsabilidad Y la mayoría De los chicos En las categorías menores En la primera fase Andan perfectos Funcionan muy bien Ganan partidos Pero después Ya en cuarto de final O algo Se caen Entonces Esa es una fase En la cual Hay que trabajarlo bien Pero para eso Hay que tener Buenos profesionales Y obviamente Tenga la credibilidad Y la agresividad A la hora de trabajar ¿Cómo se hace Chila? Hablando vos De divisiones menores Cuando los seleccionadores Los que están en la cabeza Y te doy Dos ejemplos recientes A mí particularmente Me tocó estar El año pasado En el sudamericano Sub-20 Donde Estaba el entrenador Víctor Génez Víctor Génez ¿Verdad? Con los chicos En las últimas Las últimas dos fechas Donde Pero ya llegó A las dos últimas fechas Sin posibilidades De clasificar Él ya prácticamente No apareció Yo particularmente Tomé eso Como el primer Fracaso De Alejandro Domínguez Al frente De la APF Porque él arrancó Con el objetivo De clasificar al Mundial No clasificó El entrenador No tuvo Ese carácter O para Llevar a un equipo A clasificar Y le tenía Un Tony Sanabria Que hoy está haciendo Un campañón En España ¿Verdad? Y el otro caso Es el de la Sub-17 Con Jara Zahier Donde En uno de los partidos Él no tuvo Ningún problema De mandarle al frente A Díaz El de Cerro Porteño Cuando en un partido No funcionó Como vos Como entrenador Tranquilamente Le tiras Toda la responsabilidad De quizás Tu fracaso Dirigiendo al equipo A un chico Que recién está empezando La estaba rompiendo En Cerro Porteño Y resulta que En la selección Él era el responsable De un mal partido O de un mal De un mal desempeño Con entrenadores Así como nosotros Pretendemos llegar Después A una selección Mayor Que tenga Un mejor rendimiento O que por lo menos Tenga líderes Como quizás Tuvieron en la época En que ustedes estaban Porque aparte de vos También habían Otros líderes Solo que Lo que vos representabas Para la gente Sobresalía Y resaltaba Incluso más Frente a los otros jugadores No Yendo al final De tus palabras Obviamente Como te dije Para mí Ha sido un orgullo Haber participado Con unos compañeros Fantásticos De la etapa Del Mundial de Francia 98 O sea Referentes Leyendas vivientes Que tiene el fútbol En nuestro país Te hablo de Arce De Gamarra De Ayala De Acuña Cardoso Paredes Caniza El mismo caso De Sarabia Enciso Benítez No me quiero Por lo menos Olvidar de alguien Adelante Por ejemplo Yo digo A mí Como ellos Siempre me han ayudado Porque un solo jugador Gana partido Y éramos una familia Por eso le dije Llegar a un equilibrio De los problemas internos Que podría existir Dentro de un grupo Obviamente Si ese problema Susiste A la hora del partido Se nota dentro del terreno Juego Y volviendo otra vez A las categorías menores Esto es muy fácil Todos los presidentes De fútbol De nuestro país Lamentablemente En la asociación En todas las asociaciones Hay un comité ejecutivo ¿Ok? Y en ese comité ejecutivo Pues empieza A tallar el amiguismo Y por amiguismo Eligen a los técnicos El técnico Después ¿Qué hace? Está sentado Y vienen los dirigentes Entre ellos Hacen la lista De qué jugadores De cada equipo Van a llevar No llevan a los mejores ¿Ok? Entonces Utilizan La selección de Paraguay Para promocionar A sus jugadores En las categorías Que ellos están ahí En ese momento Para actuar En cualquier Torneo Y a la vez Para que Cuando se juega El partido de selección Como es televisado Lo vean Y lo puedan Transferir afuera Se utiliza La selección Para beneficio De ciertos Clubes Entonces Ahí está el error ¿Por qué? Primero el técnico No elige a los jugadores Que él quiere Porque el técnico También en el fondo Necesita trabajar Se calla la boca Y él está contento Con el salario Que recibe Y esa es la diferencia Que hay Con relación A lo que es mi persona ¿Sabe lo que es En la vida? Tener la independencia Económica Uno Segundo Del pensamiento Diferente Es tan lindo Ser libre En la vida Y es por eso Justamente De que yo No comulgo Con varios Dirigentes Que por suerte Ya se fueron Antes que tomase Francisco Arce La selección De Paraguay Yo estuve reunido Con Juan Ángel Laput En Estados Unidos Me ofreció La selección De Paraguay En su momento Y le dije Que yo Si trabajo En la selección De Paraguay Va a ser Como un manager Tener el control Total del fútbol De Paraguay Desde la categoría Menores Hasta la mayor Y fundamentalmente Al técnico Lo elijo yo Entonces Él me dijo Que era difícil Porque bueno El comité ejecutivo Obviamente Tenía que pasar Por eso Y bueno Que ellos tenían Que tomar la prioridad Y también Escucharle A los dirigentes Entonces yo dije Entonces no necesitan Ningún técnico Si los dirigentes Eligen Bueno Lamentablemente Es así Y por qué Le conté Y por qué Es la manera De trabajar Que debería ser así Muy sencillo Porque si las cosas Van mal Me van mal A mí Con mi proyecto Con mi sistema De trabajo No porque Yo me dejo manejar Por los dirigentes Me voy a agachar la cabeza Y aceptar todo Así está el fútbol En nuestro país Lamentablemente Y por eso No trabajo con ellos Sin embargo Él había dicho Hablo de De Naput Que cuando le preguntaron Por la posibilidad De que vos llegaras A la selección Él había dicho En más de una oportunidad Que en realidad Fuiste vos El que le pediste Para hacerte cargo De la selección Y si mal no recuerdo Hasta llegó a utilizar Unas sinónimos De que le hayas rogado Hacerte cargo De la selección No No, no, no Pero bueno Cada uno cuenta Realmente Lo que le conviene Juan Ángel Laputi Te digo más Estamos almorzando En el restaurante Carpacho En Val Harbor En Miami Y le dije textualmente Mire Esto es la manera De trabajar Si aceptan Estas condiciones Él me dijo no Y bueno A la tarde Estaban presentando Ahí a Arce Domínguez Justamente fue el Que lo estaba presentando Pero bueno La historia es que Los errores Obviamente En nuestro país Van a continuar Porque Si uno analiza Todos los fracasos Lo tuvo Alejandro Domínguez También con la gestión De Juan Ángel Laputa Ahí con Con las categorías menores Y Después Contrataron a Peluso Hoy en día El futbolista paraguayo Está perdido Porque con Martino Practicaban un sistema Al estilo argentino Con Arce Querían practicar Un sistema Al estilo brasileño Con Peluso Un sistema uruguayo Ultra defensivo Y ahora Y ahora Pues es muy difícil Con Ramón Díaz En el sentido No hay un sistema Táctico definido Se juega A lo que sale Entonces También hay un error Del entrenador Hoy en día De que Va Y lo maneja Todo por computadora A la distancia No trabaja Con chicos De 20 o 25 años Dos días A la semana En Paraguay Ese es un error Que en definitiva A Paraguay Le va a costar muchísimo Va a ser una eliminatoria Bastante difícil Complicada Y que la verdadera eliminatoria De Paraguay Empieza con Ecuador Y Brasil Sí, a ver Decime La La ¿Cuál es la opinión Que te merece Esta nueva implementación En el fútbol paraguayo? No ahora de la sub 20 Sino de la sub 19 Los chicos que Que están expuestos Más o menos A jugar Dos minutos Un minuto Cinco minutos ¿Sería una buena temática Desde tu punto de vista La inclusión De estos chicos De manera obligatoria En los planteles de primera ¿O crees que desmotiva Realmente Al chico En un abrir y cerrar de ojos En cinco minutos O en diez minutos Poder haber tocado el cielo O tocado todo el fracaso? Yo creo que Se le Se le exige mucho Se le da mucha responsabilidad Si un chico Tiene condiciones El entrenador Está Obviamente Va a convocar Al mejor O sea Yo creo que es una Una ley Que han puesto No estoy de acuerdo Porque también así Obviamente Los entrenadores No tienen libertad Para poder elegir Los jugadores Entonces Y un jugador Que por ahí No te rinde Obviamente Se pesa En un partido De fútbol Yo creo que Hay que dejarlo Los chicos Madurar bien Y el que tiene condiciones El técnico Lo tendrá que elegir Si es bueno Va a jugar También Lo que se tiene que hacer Para buscar Consensuar Porque también Yo estoy de acuerdo Que los clubes Llevan a los chicos Ellos dicen Que invierten mucho Pero realmente Son pocos Los que por ahí Tienen una bonificación O un salario bueno De todo Un 100% Lo que habría que consensuar Decirle Cuando hay un chico Que tiene condiciones Buenas Todo eso Darle un salario bueno Para que la familia Este bien Este contenta Pero no darle 500 mil 300 mil guaraníes Que hoy Un batín de fútbol Cuesta eso Por eso Esa ley Que han hecho De aprendizaje Es una aberración Y es una burla Es una bofetada Fundamentalmente Para los jugadores jóvenes Y que en definitiva Pues va en detrimiento Porque en detrimiento Del profesional José Luis Hablaste en un punto anterior Sobre Ramón Díaz Decías que Se juega lo que salga Que es un técnico Que trabaja mucho Con la computadora ¿Qué futuro le ves A esta selección Ahora con Ramón Díaz Después De este comienzo De eliminatorias Y más aún Con este agregado Con algunas declaraciones Suyas En las que Él se jacta De ser el gran responsable De esta mejoría Para él Del fútbol paraguayo De este cambio De la selección ¿Cómo lo ves vos En particular? Realmente cuando Él manifestó De que Paraguay Nunca tuvo Un técnico Tan importante Como él Yo creo que se equivoca Porque Paraguay Desde la etapa De Yo tengo 50 años Paraguay Tiene su historia Y no lo conocíamos Ramón Díaz Paraguay Se hizo solo Tuvimos A Fleita Solich Tuvimos A Heriberto Herrera Tuvimos también A González Carpellan Tuvimos a Ranulfo Miranda Campeón de América Cayetano Rey Paraguay siempre Tuvo su historia Pero bueno Ramón Díaz Siempre se jacta De que Supuestamente Trata de subestimar Y lo que pasa Que adentro también Que por ahí Mucha gente no sabe Lo que a mí me molesta Mucho más De Primero No trabaja Durante la semana Eso es una aberración Por Por todo lo que representa Y todo lo que le paga Paraguay a él Muchísimo dinero Y Y no trabaja Porque es un oficinista Es que lo maltrata A los profesionales Paraguayos Y No les habla Entonces Eso sí No No permito Porque A ver si un paraguayo Va a venir a la asociación Argentina de fútbol Y lo maltrata O lo deja a un lado No les atiende Solamente Tiene su feo ahí Con Belloso Su hijo El ayudante Entonces Esa manera de discriminar Esas cosas A mí no me gusta Porque Realmente nosotros Los paraguayos Somos gente muy hospitalaria Y tratamos bien A los extranjeros En ese Estabas mencionando Recién a A Belloso Que hasta donde Yo sé creo que Renuncia Renuncia Y a mí me consta Que Dentro del grupo De los que maltrata Él también Era una persona Así dentro de la APF Y que hasta hoy día Yo sigo sin entender Cómo llegó ahí Y qué cargo ocupaba Y por lo que estoy viendo Los mismos movimientos Que se dieron Cuando Alejandro Domínguez Asumió la asociación Paraguay de fútbol Se están dando En la Comebol El llevar los amigos La gente de confianza Que incluso Tienen un pasado Que no es Positivo Y aún así Se están llevando A esa gente Mencionaba Nomás antes Chila Maltratan Los profesionales Paraguayos Y qué podemos hacer Nosotros Cuando esos profesionales Paraguayos Se dejan maltratar Porque si nadie sale A decir nada Nadie sale A reclamar A cuestionar O sea Es como que Prefiero cuidar Mi lugarcito Acá en la selección Y que haga conmigo Lo que quiera Hasta hoy Disculpame Laura Hasta hoy No hemos escuchado Ningún profesional Paraguayo Salir al paso A decir Bueno A nosotros nos va mal Nos falta motivación El técnico no nos llega El técnico es así Mayormente Lo que escuchamos Es que solamente Emiliano Díaz Está a cargo Del plantel Mayormente Yo Habitualmente No voy a las prácticas De la asociación Paraguaya de fútbol Cuando la selección Tiene aquí A sus convocados Pero es lo que Escuchamos Y ahora que estamos Detrás del Particularmente Yo estoy detrás De la copa libertadores Sub-20 Lo veo a Emiliano Díaz Detrás de los equipos Paraguayos Pero no lo veo A Ramón Díaz Entonces Pero por eso Le decía Qué mal que estamos En nuestro país Que Emiliano Díaz Maneje el fútbol De Paraguay De la selección De Paraguay Eso es una vergüenza Un jugador Que en su vida No ganó En su cuerno Vida nada Jugador mediocre Para abajo Que siempre estuvo A costilla A la falda del padre Eso habla muy mal De la parte dirigencial Por eso digo Yo soy muy pesimista De lo que nos espera Más adelante José Luis Llegó al fútbol Paraguayo César Farías Dirigió a Venezuela Le fue medianamente Bien con Venezuela Pero No consiguió Títulos Salió de ahí Su campaña En clubes del exterior No ha sido buena Y llega con bombos Y platillos Y despierta Cierta ilusión En algún sector De la hinchada ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que el cerrista Puede cumplir ese sueño De salir campeón De la Libertadores Con Farías? Primero vamos a separar Las cosas Y quiero meterme En una cuestión política A mí Farías Personalmente No me gusta ¿Por qué? Porque Su gente Sus compatriotas En Venezuela El gobierno De Chávez Y de Maduro Lo están matando A gente de hambre Y fundamentalmente Meterlo preso Por pensar diferente Y él siempre Fue aliado De Chávez Y de Maduro Y él Siempre Habló bien Del sistema Bolivariano Del sistema Del siglo XXI Del socialismo Del siglo XXI Entonces Ahí ya te da la pauta La calidad Del ser humano Que es Porque yo no voy a permitir Que Si estoy en mi país Y que venga así Y veo que mi gente Falta hambre Uno trata de luchar Y denunciar Como también pasa En nuestro país Obviamente Hay gente que necesita Y para eso Hay que luchar Hay que buscar Generar trabajo Hay que buscar Enseñar a la gente Trabajar La verdad No sé cuál fue El argumento Que esgrimieron Para que lo contraten Como técnico De Sorroporteño Que para mí Es el equipo Más popular Por más que No me guste A mí en el fondo Del corazón Me encantaría Que Que Sorroporteño Pueda salir campeón De la Copa Libertadores Porque Es un club Popular De nuestro país Su gente Es maravillosa Gente muy fanática Por ahí muchos Dentro de las redes sociales Se burlan Pero No todo el mundo Puede salir campeón Y Cerro siempre lo intentó Siempre sale campeón En el torneo local Siempre participa En los últimos tiempos En los campeonatos internacionales Se le va a dar Pero Realmente Con Farías No sé Si puede llegar Eso es mi opinión Que 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 golpe Le das más o menos Al cerrista José Luis Porque Farías viene con un Frondoso plantel ¿Verdad? De ayudantes Asistentes Creo que tiene como Seis asistentes técnicos Y Y La ilusión del cerrista Es Salir campeón De la copa libertadores De américa Pero como Como señalas vos Anteriormente La El poco trabajo De De Farías Y Y no haber ganado nada No traer una cartelera Como para Para creer en En el trabajo De él Hace dudar un poquitito Alcanzar ese sueño Por el cerrista Hay que mirar De Donde estuvo trabajando En los últimos años Donde estuvo Estaba en México Últimamente Después de haberse Alejado de la selección Y tampoco le fue Muy bien Pero En el fondo De la cuestión Por eso digo Algún argumento Valedero Le habrán Metido a la gente De cerro Para optar por él Pero bueno Yo creo que En nuestro país Hay técnicos Mejores Que Que Farías Que pueden Que pueden dirigir Tranquilamente Soroporteño Y realmente A mi Me apena Como Como Lo han sacado Al técnico Anterior Que es paraguayo Que salió campeón Que Que Cerrista Entiende Y conoce El club Claro Estuvo trabajando Desde Con todas Las categorías De las inferiores Y Tenía un poco De visión Para lo que era Cerro Más adelante Tiburón Ha hecho un trabajo Excelente Y conoce La mentalidad Del hincha De cerro Cerro Porteño Tiene que tener Un equipo Agresivo Tiene que salir A atacar Permanentemente No puede estar Dudando Y no se puede Perder puntos Con cualquier equipo Cerro Es grande Y como tal Tiene que salir A ganar Todos los partidos Estamos A puertas De que haya De que sigan Los polémicos Movimientos En la asociación Paraguaya De fútbol Con respecto A técnicos Que van a ser Dragados Después de estas Fechas Pero A nosotros Nos atañe Un poco La opinión Que tiene José Luis Chilaver Con respecto A este movimiento Drástico Y rápido Que se dio En la asociación Paraguaya De fútbol Y con Las elecciones Que se vienen Muy pronto En abril Estamos a puertas De eso ¿Qué opinión Te merece La cabeza Actualmente Hoy Ramón González Daer Como presidente De la asociación Paraguaya De fútbol Viendo la brevedad De tiempo Que va a tener Para trabajar Al frente Bueno Yo creo que Ha tomado Una medida De que Lo sacó Horacio Elizondo De la presidencia Del departamento De árbitro Me parece Lo más Lógico Y habla bien De él De que sea Un paraguayo El que Está al frente También hay que Tener en cuenta Que seguramente Elizondo Va a parar Por la Conmebol Porque es amigo De Domínguez Ya se despidió Ya se despidió De todos Lo que me gustaría Es que El señor Ramón González Daer Puede hacer Una auditoría Muy profunda Para manejar Las gestiones Desde la etapa De Harrison A esta parte Para saber bien Dónde ha ido A parar Los dineros Que Muchos Piensan De que Muchos dirigentes Han entrado En el mundo Del fútbol Sin nada Y se han salido Multimillonarios Entonces Yo creo que El pueblo paraguayo La afición deportiva Debe saber Dónde va a parar Ese dinero O sea De lo que se ha hecho Por contrato de televisión O contrato Con Coca-Cola Con Fundamentalmente También con los bancos O sea Es la manera De transparentar Y ojalá Que el señor Daer Lo pueda hacer He hablado Con él Y él me dijo Que Que puede trabajar Y que va a transparentar Y que va a pedir auditoría Y va a pedir Unas elecciones libres Y que se presenten Todos los candidatos ¿Pero crees Que hay suficiente tiempo Para poder hacer Todos Esa auditoría De tantos años atrás Que Que el pueblo Futbolista Aquel fanático Del fútbol Paraguayo Tiene Tiene sed De saber Porque realmente Todos tenemos Esa sed De saber De que pasó Con los contratos De la firma De la telefonía El dinero De los sponsors Aparte de González Dar ¿Quién más Tiene que dar La cara Con respecto a eso? No, muy fácil Porque Claro que se puede hacer Hay empresas Que lo hacen Tranquilamente Una auditoría No es tan complicada Tan difícil Hay que tener en cuenta También Que lo que ha pedido El presidente Del país Horacio Cartes Que ha pedido Que se den Los nombres De los planilleros Todo eso De los gobiernos Anteriores También Todo es posible Y me parece Una altitud Loable Y elogiable La altitud Del presidente Horacio Cartes Para poder pedir eso Y me parece Fantástico Porque No se puede Vivir del Estado Hay muchísimos Personajes Planilleros Y lamentablemente Pues Por ahí Esos planilleros Por culpa de ellos Hay personas Que tienen capacidad Y Para poder trabajar Y demostrar El nivel Porque han estudiado Obviamente Y que le puede ayudar A crecer A nuestro país Y porque uno Se le puede pagar Tranquilamente Porque sea amigo O porque sea amiga Hay que terminar Con esa historia Chila Perdón Yo particularmente Nunca creía En los dirigentes Deportivos Sobre todo En el ámbito Del fútbol Porque en su mayoría También sabemos Como dijiste Mencionándole hace rato A Domínguez Ninguno jugó al fútbol Yo quiero creer En el futbolista En el exfutbolista Que quiere llegar A la dirigencia Deportiva De una entidad Pero cuando suceden Cosas como las que Nos dejó en evidencia Con Michelle Platini ¿Cómo nosotros Seguimos creyendo Que el futbolista El exfutbolista Va a estar exento De lo que te puede Llegar a Atentar Dentro de la dirigencia O en altos cargos? Pero bueno Hay que tener en cuenta Que los seres humanos No somos iguales Uno y otro Empezando por ahí Si uno analiza Toda esta etapa De corrupción Que nosotros Lo veníamos denunciando Hace bastante tiempo Con Romario De Brasil Maradona Argentina Y yo por Paraguay Acuérdense ustedes Que la corrupción Viene de antaño O sea Viene Lo ideó Joao Abelance Y su yerno Era Ricardo Teixeira Presidente De la Confederación Brasileña De fútbol El secretario De Abelance ¿Quién era? Joseph Blatter Entonces Blatter Veía todo Como el manejo De FIFA Y detrás de Blatter ¿Quién estaba? El secretario De edad Jerome Wolff ¿Ok? Entonces Después Obviamente Lo que hacen Sus trabajos Estos personajes Es atraerlo a uno Cuando ellos ven Que uno le puede hacer oposición Le ofrece ciertos Cargos Con dinero Y ese es el tema Cuando ya empiezas a entrar En el mundo de ellos Cuando empiezas a tocar Lo que ellos te dan Y eso le pasó a Platini Realmente es una pena Es lamentable Que Que le costó Su puesto Para no presentarse Al presidente De FIFA Pero analicen ustedes Va a haber elecciones En la FIFA Lo primero Que hizo Domínguez Alejandro Domínguez Cuando asumió La Conmebol Creo que al segundo día Manifestó De que la Conmebol Va a votar en bloque Por Infantino De UEFA Infantino ¿Qué era? Era el vice de Platini En la UEFA ¿Ok? ¿Y quién va por la Conmebol En la FIFA? Luis Segura ¿Ok? ¿Y quién manejó Todo ese entramado? Gorka Villar ¿Ustedes saben Quien es Gorka Villar? Es un gran personaje Gorka Villar Es el director De la Conmebol Es un español Que gana 50 mil dólares Por mes Es el hijo Del presidente De la Federación Española De Fútbol Y vicepresidente De FIFA Ángel María Villar Ese es el cerebro De la corrupción Entonces ¿De qué cambio Me están hablando? ¿De qué transparencia Me está hablando Alejandro Domínguez En la Conmebol? Todo esto Dinero que dice Que le incrementaron A los clubes El 70% Fueron lo que nosotros Lo denunciamos Hace un montón Todavía Figúrense ustedes Les voy a contar el ejemplo Para que la gente Que nos esté escuchando Sepa Por ejemplo Olimpia y Cerro Porteño Participan De Copa Libertadora O Sudamericana En la primera fase Les daban 150 mil dólares Ahora Dicen Le están ofreciendo 600 mil dólares Figúrense ustedes Los años que estuvieron Los otros En el gobierno De la Conmebol Y ellos facturan Por año 130 millones de dólares Ok Y pagaban 150 mil dólares En la primera fase O sea Llegaba a salir campeón De Copa Libertadores Gastando 2 millones y medio Y ellos facturaban 130 millones de dólares Entonces Decirle Eso Hoy Domínguez Yo le digo Que De qué transparencia Me está hablando Él está avalando todo Y otra cosa Muy importante Que la gente Por ahí no sabe Y también le quiero Informar a ustedes Lo primero que dijo Que Se avala todo El contrato Que se firmó Con la empresa Fox Que va a ser La Copa América Todo eso Y la empresa Fox Es la empresa Que pagó las coimas Pagó el soborno De todo tipo Ok Y por eso Que la justicia americana Lo tienen todos presos Los presidentes De las federaciones Y el contrato Que se firmó Con Fox Lo firmó Juan Ángel Laput Y él avala todo Entonces ¿Qué quiere decir? Que él es cómplice También de la corrupción Por eso digo Esta historia No termina Y me encanta Que la justicia americana Llegue hasta A lo más profundo Como también La justicia uruguaya Porque Alejandro Dominguez Cuando fue presidente De la asociación paraguaya De fútbol Dijo que Antes de la Copa América Que Recibió dinero De la Conebol Ese dinero Es dinero sucio De la corrupción Del cual también El presidente Jadue de Chile Está preso también Por el mismo caso Entonces Esta historia No termina Y no va a ser fácil Porque los americanos Van a ir Hasta el final José Luis ¿Puedes aguardarnos Un momentito En línea por favor? Ahí Te quedas con Blanca Por unos minutos Para coordinar algo ¿Sí? ¿Cómo no? José Luis Chilaver 16 con 53 Estamos en Sin Falta Ya seguimos aquí Por Radio Nacional 17 con 4 Estamos en Sin Falta Por Radio Nacional De Paraguay 920 AM Saludos A nuestro colega Enrique Lugo Nos está escuchando Saludos también A la mami de Laura Que está Prendidísima Este primer programa Sin Falta Primera Con toda la familia Que va a ser la abuela Para escuchar Muy bien Saludos entonces Para la familia de Laura También para la suya De él Sí Mamá que está Escuchando en casa Como siempre Si tu pariente No te escucha Porque nadie te va a escuchar Entonces Un saludo Los parientes Nos hacen el aguante Exacto Y sobre todo Acá mi papá Que viene a acompañarme Que bueno Está disfrutando De todo lo que es el programa ¿Está por ahí el papá? Sí Mi papá está por acá Yo no lo vi hace rato Bueno saludos entonces A Don Camarra Que estará por ahí 17 con 5 Recordemos que hoy Debuta Guaraní En Copa Libertadores Enfrenta Al Independiente del Bayern El partido arranca A las 19 con 30 En Sangolquí Guaraní Que finalmente Confirmó a Baza No sabemos hasta cuándo Porque la realidad Que está Caminando por un hilo Bastante fino Sí Es más Lo van a A esperar Hasta la quinta fecha A ver Cómo va El equipo Aunque Yo particularmente Estuve observando Cómo Baza Dirigía Al equipo De Guaraní Y Viste cuando vos Le ves a un técnico Que tiene Esa Esa Estirpe Tiene la ¿Cómo es que le dicen? Tiene el don De dirigir Bueno Baza Parece que le falta Un poquitito Porque Es así un señor Que se sienta mucho Dirige poco Como que no le llega A los jugadores Entonces se ve a ese Guaraní Un poco apático Desconocido ¿Cómo se explica entonces Eso que supuestamente Los jugadores pidieron Para que él se quede? Es que es difícil El jugador en sí Nunca va Va a patear Contra la olla ¿Verdad? Una cuestión extraña Me parece Yo creo que Es un Guaraní Sin alma Yo le veo así Un Guaraní Sin alma Desmotivado Como que le falta Esa gana De querer Querer estar De querer ganar De querer participar En el último partido Ante Capiatá Vimos un Guaraní De súper desarmado Que no tenía Ni pie ni cabeza Lo vimos muy desmotivado Así que Ojalá que Guaraní Repunte Ojalá que Que pueda conseguir Una victoria Independiente del Valle Y sobre todo Que cambie la actitud Del equipo Porque a jugadores Le sobra O sea Tiene condiciones No, bastante En cuanto a nombre Y calidad del plantel Bastante, bastante Jugadores tiene El tema es que Juguero ha conseguido Cambiar la imagen De Guaraní No solo En lo futbolístico También me parece En lo institucional Y parece como que Después de Juguero Quién llegaba Por eso yo insisto Que se equivoca Guaraní Al traer a un técnico Desconocido Para nuestro medio Y a un técnico Que no tiene méritos Para dirigir A un equipo de primera Del fútbol paraguayo Me parece a mí Que era el momento Para que Guaraní Traiga un técnico De experiencia Y bueno Ya hicimos el camino Ya hicimos el proceso Apostemos a alguien Que venga Que agarre este equipo Y que nos saque campeón Como lo hizo Nacional En su momento Yo destacaba Lo que hizo Nacional En su momento Con Rasle Siguió un proceso Lo clasificó La Libertadores Y después Cuando se dieron cuenta Que hasta allí llegaban Bueno Muchas gracias Por todo Y chau Al torneo siguiente Manteniendo la base Pero ya con jugadores hechos Ya con un proceso hecho Traen Almeida Nos puede gustar La forma en que Almeida juega La forma en que encargan Los partidos Pero Almeida Consigue el objetivo Que era sacarlo Campeón Nacional Después de más de 50 años Pero hay una diferencia Entre Juguero y Baza Juguero lo cuidaba Lo protegía Veía todo Hasta el último detalle Del equipo Juguero es un técnico Muy motivador Y muy trabajador Aparte que conoce Las filas De la cantera Del club guaraní Conoce todo Conoce todo Y el gran descubrimiento De Juguero Fue este muchachito Alex Alex Cáceres Alex Cáceres El sub 20 Que está Ahora le está haciendo jugar Brillando En filas de guaraní Así que Ya sin ser un juvenil Sí, ya sin ser un juvenil Ya ganándose un espacio De titular En el equipo principal Y bueno Vamos a esperar Que guaraní pueda repuntar Y traer sobre todo Una victoria Ante independiente del valle O un empate Que sería Lo más positivo Para el equipo 17.9 Retomamos la comunicación Con José Luis Chilaver ¿Nos escuchás José Luis? Sí, perfecto José Luis ¿Cómo sos A nivel familiar? ¿Cómo es Chilaver En su casa Con la familia ¿Qué haces? ¿Es un tipo tranquilo? ¿Ves fútbol los domingos? ¿Él prepara el asado? ¿Cuáles son tus actividades Ahí en tu casa? No, realmente Yo soy una persona Bastante tranquila Cocinar ¿Qué era la duda? Pero bueno Algunos asados Hago siempre Pero Trato de disfrutar Tengo una esposa Que cocina muy bien Y disfrutar Verle bien a mi familia También Verle Tenerle a mi madre En vida todavía Y también el look Que está con mis hermanos Todo eso O sea Una persona normal O sea Que en definitiva La fama nunca me ha mareado Por ahí soy muy realista De lo que muchos Por ahí Si están en el lugar de uno Se podían marear Pero bueno Uno nunca se puede marear Porque Yo pasé las dos etapas De la vida Está en una situación Humilde Y está en una situación De privilegio Gracias al fútbol Muy pocos Muy pocos La verdad Pueden manejar El jugador actualmente No maneja En muchos aspectos Eso De De ir manejando Las etapas De la ascensión Económica Y posicional En la carrera Futbolística Y bueno José Luis Chilaver Es un vivo ejemplo De que Está viviendo Disfrutó las etapas Las aprovechó Hoy es un empresario Exitoso Y queremos Nosotros Adentrarnos más Al lado personal Porque Viste que Ya sabemos Que José Luis Chilaver Es un hombre Muy frontal Es un hombre Que no se va a guardar Nada para sí Sobre todo Cuando las cosas Están picando Le va a aplicar La sinceridad Sin titubear Entonces nosotros También En nuestro programa Vamos a tener Un segmento Que se llama Sin falta Debes responder Te vamos Te vamos a apurar Un poquitito José Luis Si estás parado Dice acá Que te sientes La producción Queremos saber El lado más sensible El lado más Más blando De José Luis Chilaver Entonces te vamos A ir haciendo Algunas preguntas Y bueno Él tiene la opción Del paso Si por ahí No quiere responder Del paso Como buen arquero ¿Verdad? Claro, claro O desvía Exacto Entonces Queremos arrancar Con esta pregunta Cuando somos chicos O adolescentes Solemos hacer Travesuras Diabluras Todo ese tipo de cosas ¿De qué nunca Se enteraron Tus padres? Algo Que hayas hecho Y que nunca Se enteraron Tus padres Bueno Bueno, como les decía Venía Nací en Luque Ahí en el barrio Ñuasú Cerca de la cancha El Peñón De Campo Grande Y detrás de la cancha El Peñón Había en ese momento Un bosque Bien tupido Donde llevábamos Las vacas Nuestras Todo eso A comer Y tenía Unos amigos También muy humildes En el otro barrio Y en la siesta Ustedes saben Que es típico Que hay que dormir La siesta En Paraguay La etapa nuestra Por lo menos Y venía el grupo De amigos Del otro lado Con las onditas Y las bolitas En realidad Eran todos Que es hecho De arcilla Y para buscar Matar cuises A Perea Mientras mi padre Dormía en la siesta Me levantaba Y me escapaba Y me iba Y después Volvía a las 5 y media Cobraba como El mejor Después Pues no dormía La siesta Pero bueno Disfrutar con los amigos Ahí era Crecer con ellos Ese era un hobby Muy lindo Que teníamos Y bueno Obviamente Mis amigos También Lo llevaban Para comer Hasta que un día Uno me invitó A comer Y bueno Si también Comí con ellos Disfrutar eso A veces por ahí La gente no entiende De que hay cosas En la vida De que Lo hace Uno tiene en el cerebro Como una película Y no se puede olvidar Las cosas tan lindas Que uno ha pasado En la niñez Yo pedí Hacer esta pregunta Pues me encantaría Saber tu respuesta Vas paseando En tu lancha Y encontrás Una isla desierta Ves que en la isla Están desesperados Pidiendo ayuda A dos personas A punto de ser Devorados Por animales salvajes Nos inspiramos José Luis Para estas preguntas Pero vos en tu lancha Tenés lugar Para una sola persona Digamos que es una Mini lancha Tenés que decidir Rápido José Luis ¿A quién salvas? ¿Juan Ángel Naput O Nicolás Leos? Ay, ay, ay Te la pusimos difícil O sea Me come a mí Los tiburones Demasiado buena gente La anécdota Más simpática De tu etapa Como jugador Es imposible De olvidar Y que siempre recordás Y te hace reír Bastante Bueno Jugamos un partido En Florianópolis Vélez Salfil Contra el Flamengo El árbitro Era Epifanio González Y Antes del partido Me di Obviamente como compatriota Tengo una excelente relación Con él El cual aprovecho Cambiarle un abrazo Para él Y a su hermano Gabriel González También que es Loco Que son grandes amigos míos Igual que su familia Y Le tocó a Epifanio González Dirigir contra Flamengo Lleno En Florianópolis Todos morochos Los fanáticos No había un alquiler Y Y me dice Hay potas Y le dije yo Va el problema Ya te cuesta He cobrado Ese Tení penalo Tiro libre Ve área Acá Me Ya me vende La camiseta Entonces Partieron Abradísimos Flamengo Tenía Romario Tenía Jugadores Fantásticos Todo eso Un equipazo Ida y vuelta Ida y vuelta Cero a cero Cero a cero Faltando un minuto Para llegar a Minuto 90 Me cobra un tiro libre En contra Y le digo Va Es pero el Japón Añe Me suena Oro Yucata Y no la vamos Y yo Se te dejó Tiro libre Entonces Me dice En guaraní Me dice El Yocó A tu y en la o Falta Ahí te digo Las tiempos Que hablamos En guaraní Y dice Que están falando Rapay Que están falando Rapay Entonces Yo le dije Tapejona Pema Campaba Ahí Inutil Igual Entonces Me dice Epifanio Yandique Mongeti De la Yucuina Me dice Entonces Iba a patear Romario El tiro libre Y Yo le digo A mis defensores Que salten Porque ir al borde Del área Entonces ¿Qué hace Romario? Le pega un puntinazo Por debajo Y pasa recto La pelota Estaba por entrar Del poste izquierdo Me tiré Y choqué Con el poste Del hombro Y lo saqué Al córner Le digo Epifanio Mete Toda Pembasera Yo cobraba Tiro libro Penal Vino el córner Por esas cosas De la vida Agarré Le pegué Un pelotazo largo A Omar Azad Mi compañero Lo para Y Ahí en el borde Del área Le pega Una patada Durísima Fue penal Y Cualquier árbitro No lo cobraría Faltando un minuto Y Epifanio Cobra el penal Todos los brasileños Encima Fijate el estadio El clima Cero a cero Y Resulta ser Que voy Y acomodo la pelota Y se me acerca Epifanio Y me dice Anique Yaburi Y pateé Y hice el gol Y ganamos el partido Lo de vida Que realmente Es bueno Que la gente sepa Epifanio Ha sido uno De los grandes Árbitros Del fútbol mundial Que representó Nuestro país Así mismo Bueno Como tenemos también Muchas anécdotas Positivas En nuestra vida Queremos saber También Cual fue La mayor tristeza Que pasaste Durante este tiempo O Cual fue la mayor alegría No necesariamente Futbolísticamente Hablando José Luis No La mayor tristeza Que había de mi vida Es haber perdido A mi padre Siendo muy joven O sea Nos vio crecer Nos vio una educación Bárbara Era un luchador Un guerrero También igual que yo Y después Obviamente En lo deportivo El famoso partido Contra Francia Que faltaba 5 minutos Para ir a los penales Los franceses Se iban del estadio Ese partido Me produce una profunda tristeza En el cual Las imágenes Son elocuentes Levantándole a mis compañeros Y decirle a cada uno Que me sentía orgulloso De ser paraguayo Y demostrarnos al mundo Que cuando un equipo unido Que está unido Todo es posible Entonces mis compañeros En este caso Arce Allá La cuña Me miraban Como diciendo Este tipo Quedamos eliminados Y está pensando así Y bueno Este es el deporte A algunos les toca ganar A otros perder Y gracias a ese equipo Ustedes saben De que Gracias al torneo Maravilloso Que hicimos Con Los compañeros Los dirigentes Obviamente Ahí en la ciudad Donde nosotros vivimos El mundial Que se llama Clapier Que es una ciudad Está a 15 kilómetros De la ciudad de Montpellier Hay una calle Que se llama Paraguay 98 En homenaje A una campaña tan buena Que hicimos nosotros O sea que Eso es un orgullo Que es muy importante Que los jóvenes sepan Lo que hemos logrado Ahí en el mundial De Francia 98 Y eso Pocos lo sabrán Pocos lo sabrán Hoy José Luis Chilaver Nos está contando Ya es un punto Para ir a conocer Que alguien va a Francia ¿Verdad? Así mismo Chila Contanos esa cosa Que te encanta Pero que Quizás Tal vez Te da un poco De vergüenza Reconocer Tipo Algún estilo De música O alguna música Una pelea Un malestar Hacia alguien O manejar Por ahí rápido Sea una Afición tuya Pero que de repente Sabemos que No está bien Algo así Algo parecido Así que te gusta Que por ahí Te da un poquito De pena Confesar No A mí me gusta Siendo Tengo un perfil De una persona Dura Convengamos Que con la cara Que tengo No puedo hacer Papel de bueno Tengo que hacer Papel de mal Está claro Y me gusta Para mí Si vamos a la música Soy un fanático De Freddie Mercury O sea Para mí Queens es lo máximo Y después me gustan Bueno Obviamente Elton John Bruce Printing Me gusta también La música De los ochentas De románticas Pero A veces Uno analiza Y de haber salido De Luque Recorrer el planeta Gracias al fútbol Entonces Todas las cosas buenas Que uno ve Que existen En otros países Me gustaría Traslarlo En otro país Pero a veces La burocracia Y fundamentalmente La mentalidad De cierta gente Pues es difícil De trabajar Porque El paraguayo típico No reconoce Las cosas Que uno quiere llevar Bien hechas El paraguayo Por ejemplo Un ejemplo Me voy a meter En un terreno Fangoso Le voy a decir El tema La inundación ¿Ok? En nuestro país Todo el mundo Le critica A Horacio Cartes A su A su gobierno Que no hace Nada Por la inundación Pero la inundación Se sabe Que cada año Hay inundaciones Yo he estado En Estados Unidos Y en Estados Unidos Está todo inundado También la parte de arriba Y nadie le critica A Obama ¿Qué vamos a hacer Contra Contra la naturaleza? Bueno Hay que también Ensele entender A la gente Que vive cerca De los ríos Que todos los años Existen inundaciones Lo que hay que prever Y eso es lo que Le facilitó El gobierno Buscarle lugares Donde puedan vivir Y por lo menos He leído Yo en los medios Paraguayos Que le hicieron Casas de materiales Y dijeron Que le queda Muy lejos Del centro Y yo digo ¿Dónde queda? En el África Le dan Una casa De materiales Cosa que En Argentina Las casas Prefabricadas Ni es Ni el 10% De lo que es La casa Que le está dando El gobierno En Paraguay Entonces yo digo La voluntad Y las ganas De crecer Está en uno No hay que estar Esperando que el gobierno Te dé una mano Hay que trabajar Hay que buscar Entonces ir a cortar pasto Limpiar vidrios No estamos hablando De los limpiar vidrios Que están En Asunción En cada esquina Todo eso Ok Buscar un trabajo Entonces La gente se tiene que sacar De la cabeza Que siempre el gobierno Le tiene que dar todo Y por lo menos Uno lee muchas cosas Que a veces Le duele Como paraguayo Porque escuchar A la gente nuestra Que tiene movimientos Campesinos Diciendo que Este es un gobierno Que vende Todo Paraguay Al mejor postor Y yo digo Todas las empresas Son del Estado Ninguna empresa Se vendió Ni estatizada Que yo sepa O sea Está privatizada Perdón Entonces Y le escuchas Hablar El argumento De esos movimientos Sindicales Campesinos Decir No porque El socialismo No porque El gobierno Nos tiene que dar Tierras Ok Perfecto Le vamos a dar Las tierras Pero lo tienen Que trabajar ¿Por qué Le tienen que regalar? Mi padre O sea Mi padre Siempre nos inculcó Y mi abuelo Nos decía Cuando uno era joven Que había que estudiar Después buscar un trabajo Si tenés un trabajo Con el dinero que ganas Comprar un terreno Después de a poco Va siendo tu casa Hoy en día La gente quiere Que le dé terreno Que le dé casa Que le dé gas Que le dé electricidad No tienen que pagar impuestos Así es No se puede Así es José Luis Si no eras futbolista ¿A qué te hubieses dedicado? ¿Y cómo crees Que te hubiese ido En esa profesión? Bueno Hubiera terminado Siendo contador Porque me gusta La parte contable O sea Pero bueno A veces uno Nunca sabe Yo siempre digo De que Hay muchas cosas Que Que uno puede hacer Para Buscar mejores horizontes Pero depende de uno mismo El desafío Siempre tiene que estar El ser humano Siempre tiene que soñar Y siempre hay cosas Por hacer en la vida Bueno Nuestra última Pregunta Con esto de Sin falta Tenés que responder José Luis Hay muchas anécdotas En la vida Buenas Malas Pero aquella Que más te emociona La que te produce De repente Algunas lágrimas Al momento De recordar Contarle a la audiencia Que es lo que Cual es Ese recuerdo Que más te emociona Y que Al recordarlo Valga la redundancia Te produce Un nudo en la garganta Y es el gol Que le hice a la Argentina En el Estadio Monumental De River Yo creo que Hasta hoy en día Se me pone la piel De gallina Porque fue Un momento Fantástico Inolvidable Y que le sirvió Para que Paraguay Pueda clasificar Más que todo El estadio de Argentina Gristaban Chilabérico De su madre O sea Parecía que yo Solo jugaba el partido Pero bueno Para eso Hay que trabajar Hay que prepararse Y decir a los jóvenes De Paraguay Que siempre tienen Que tener La cabeza bien alta Y mirarle bien A los ojos A las personas Que tienen enfrente Los paraguayos No somos menos Que nadie No somos menos Que un alemán Ni un inglés Y tampoco De un argentino O un brasileño O sea Somos iguales Y tenemos que luchar Lo que más me duele Me duele Es que Hace poco Hubo el tema De Un famoso tema De Moria Kazan Que la justicia paraguaya Actuó Para mi forma de ver De una manera Excelente Y lo felicito A la justicia paraguaya Porque La señora Moria Kazan Obviamente Había cometido El delito Del robo Del collar Con su gente Y fundamentalmente Hay dos fases En la justicia Que en definitiva Pues En lo penal Ella siempre Se burló De la justicia paraguaya Estando en la Argentina Manifestando De que Teníamos Tenían Sobre dosis De Tereré La justicia de Paraguay Y siempre se burló Y ahora Pues Me parece fantástico Yo lo felicito Vuelvo a repetir A la justicia paraguaya Porque Hay que cambiar Y Y eso es una manera De empezar No porque Pertenezca a la farándula Solamente hay que tener Beneficios Y fundamentalmente Aquí Han hablado Tantas cosas De nuestro país Y no es así Porque también En Paraguay Porque muchos dicen De que La Argentina Hay muchos paraguayos Matándose el hambre Y también En nuestro país Hay muchos argentinos Que trabajan Y me parece perfecto Que trabajen En nuestro país El mundo Uno tiene que buscar Horizontes Para trabajar La Argentina Es un país Maravilloso Pero Realmente También Hay que tener en cuenta De que Porque una persona Pertenezca Al mundo De la farándula Y que haya cometido El delito Del robo De un collar Más teniendo Encima Droga En su cartera Yo le diría Y cuando una persona Joven O un padre De familia Que no tiene dinero Va y roba una gallina Lo meten preso Obviamente También la ley Tiene que ser pareja Para todos Por eso quería Puntualizar Y hablar muy bien De la justicia De nuestro país Porque Es la manera De hacernos respetar A nivel Internacional Y que Habla bien De que Paraguay Está cambiando Chila Nos quedan Así Segundo Acá Me están Mirando Como queriendo Apretarme Yo no puedo Cerrar esta nota Contigo Sin preguntarte Vos Desde afuera Y siendo una Exodolista Y estando del otro lado ¿Cómo viste El comportamiento De la prensa Deportiva Paraguaya Con todo esto Que pasó Con el caso De Nicolás Leo Después de Naput Y ahora con Alejandro Domíguez ¿Cómo viste El actuar De la prensa La reacción La reacción Es muy fácil El amiguismo Continúa Nadie ha hablado A profundidad En su momento Cuando lo he denunciado Me trataron De que era Bocón Que era Soberbio Entonces Pero en el fondo Los entiendo ¿Sabes por qué? Por si dependen Ellos para vivir De estos personajes Por la publicidad Que tienen En sus radios Esa es la que yo No lo tengo Por eso le dije La independencia económica De un ser humano Es tan lindo Y fundamentalmente También La independencia Y la libertad De poder decir Lo que uno piensa José Luis Gracias por el tiempo Tenemos tantas cosas Que preguntarte Pero Queríamos ir más allá Pero Sí, sí, sí Nos están apurando Es nuestro primer programa Te lo dedicamos enteramente Y esperemos En algún momento Volver a hablar Para hacer una especie De segunda parte Conchilaber O poder tenerlo a cabo O si estás acá Por Paraguay Para coordinar Y tenerte por acá Próximamente ¿Está bien? Va a ser un placer Y acuérdense Una frase muy importante Que En la vida Los mediocres Caminan Pensando en no fracasar Y los exitosos Solo pensamos en ganar Esa es la diferencia Muchísimas gracias José Luis Chilaber Te mandamos un abrazo Éxitos Gracias Muchas gracias Ahí estaba José Luis Chilaber No puedo decir Completista la nota Porque me quedaron acá Pero miles de temas Me mira acá Faustino Es el primer programa No podemos pasarnos La hora justo hoy Por ser el primer programa Tenemos tantas cosas A ver Preparamos muchísimo material En serio Hoy por ser el primer programa De Sin Falta Pero bueno